y ya abren las compuertas y están en carrera Dara y Kami sale a dominar los primeros 100 metros se despega con cuerpo y medio para el segundo lugar ahora se le están acercando a la parte de afuera Maricel Queen también en la lucha Baby RR pero vuelve y despega cuerpo y cuarto a Dara y Kami cuando van al poste de los 700 se despega con dos cuerpos Baby RR para el segundo lugar a medio Maricel Queen al tercero tres cuerpos más atrás última Belleza Imperial faltando 500 metros para el final a Dara y Kami se despega en la delantera con cuatro cuerpos Baby RR para el segundo lugar así entran en la recta final a Dara y Kami tres cuerpos al frente para el segundo lugar se mantiene Baby RR pero a Dara y Kami exigida al máximo en los 200 finales se despide con cinco cuerpos en la delantera la lucha es para el segundo lugar aquí en los 75 finales a Dara y Kami domina por seis cuerpos Baby RR se defiende en el segundo de Belleza Imperial ganó por unos seis cuerpos a Dara y Kami hay fotografía para el segundo entre Baby RR y Belleza Imperial Maricel Queen en el cuarto y último lugar